ok estamos en la guerra no me deja ir como es que fue que fue y ahora como entró el campo de batalla barco ok 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 esto se ve más bacán veo ahí hay que ubicar el tarjetivo bien buena la guerra siempre fue una opción granazo granazo es soy un pendejo me voy a quedar fk a ver veamos qué pasará tengo que ir a ayudar a hacer algo me mataron cinco minutos tenemos que llegar lejos como soldados no podemos ya a mi casco pendejo se corran 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 y aquí para que con chile con chile hijo de la ver hijos de la verga no jodas a ti yo me pongo atrás de ustedes porque ustedes van a morir primero y ya cuando lleguemos a la costa todos a correr corran 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 y ahí hay unos nadando aquí y y y y y y y y Chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico, mi, rubi, rubi, bum, 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 pipi, chipi, chapa, chapa.